A donde se convoca varios partidos en la provincia, creo que hace mucho no se hacía una cosa así, el Avalado empieza a rodar de vuelta, es un hermoso desafío que van a tener todos los clubes de acá de la provincia y del interior, porque hay muchos equipos del interior, así que bueno, es un lindo desafío, como te decía, para los jugadores, entrenadores, y esto es un combo también porque árbitros también son parte de esta estructura y necesitan un rodaje acorde. Así que bueno, empieza la ovalada en la cancha. Se sumaron varios equipos, incluso por eso se retrasó un poco el comienzo. Sí, sí, porque tuvo que rearmar de vuelta los Fictur, así que gracias a Dios son seis equipos y que todos los fines de semana van a estar trabajando, como en otro caso, como están jugando la gente del universitario, el Carmen, la gente del norte, los 300 que son del penal, Perales, así que bueno, la verdad que ojalá que termine en un muy buen espectáculo. Es necesario tener un campeonato local acá, a veces viajamos todo el año y jugamos un par de partidos acá de local y muchas veces necesitamos hacer crecer el deporte en esta ciudad. ¿Y cuáles expectativas tienen justamente para este torneo? Mira, las mejores, nosotros, este es un grupo que sabe jugar al rugby, tiene mucha experiencia, es un grupo de gente prácticamente arriba de 30 años, entonces tenemos las mejores expectativas, más allá de que el físico, el hecho del calor y muchas cosas por ahí influyen, pero nosotros tenemos las mejores expectativas. Como te decía, es un grupo que sabe jugar al rugby, que entiende el rugby, que tiene un sistema de juego y que lo trata de llevar al 100%.